Fernando Céspedes viajó este jueves 4 de enero a México para correr la prueba de los 21 kilómetros en Mérida, Yucatán. Esta media maratón se tramitará el próximo domingo 7 de enero. Para mi carrera como deportista significa establecer primeros objetivos y entrenar en pro-objetivo, mejorar tiempos, buscar la mejora de tiempos y disfrutar, tratar de crecer, tener este roce internacional también para aprender y continuar nutriendo los conocimientos que me da el profesor benificado. Fernando comentó a TV Sur Pérez Celedón acerca de la preparación para esta segunda competencia internacional en su carrera. Los últimos días han sido un poquito más suaves, sí hemos estado metiendo muchísimo volumen antes de, qué sé yo, hace unos 22 días, fondos de 25, 23 kilómetros, ahora va un poquito más suave, además como para ir regenerando, ayudándole al cuerpo y al metabolismo a que se reincorpore y pues hidratándonos mucho. La temperatura y la humedad es algo similar aquí a Pérez Celedón, entonces no va a haber mucha diferencia aparte de que vamos a correr en la madrugada. Uno de los objetivos de este atleta generaleño es terminar la media maratón cerca de la hora y 15 minutos. Hicimos una prueba, un test para más o menos medir el ritmo de competencia, se va a buscar correr entre el ritmo de entre 3.35 y 3.40, mantenernos ahí en ese parámetro, lo que si todo sale bien esperaríamos finalizar entre 1 hora 15 y 1 hora 16 la media maratón, los 21 kilómetros. Con esta media maratón en Mérida, Yucatán, ¿cerrará su temporada? Con esto sí estaríamos terminando la temporada, muchos de mis compañeros están iniciando pretemporada, más bien yo estoy finalizándola y bueno, pues aunque sea inicio de año, pues tocará acomodar de ahora en adelante los entrenamientos como para recuperar y ya empezar de nuevo con la temporada 2024, que empezaríamos con torneos de pista y me parece que el Campeonato Nacional de Campo Traviesa. Fernando Céspedes tendrá su segunda experiencia internacional tras participar en 2023 en Panamá.